¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Está la canción del monito? ¿Me ayudan? ¡Ayuden! Sube, sube, sube el monito a la palmera Sube, sube, sube y encuentra una banana ¿Y qué pasó? Se la comió ¿Y qué pasó? Que se bajó Baja, baja, baja el monito a la palmera Baja, baja, baja y se pincha la colita Muy bien mis amores, a ver, vamos a empezar a trabajar el día de hoy Y lo primero que vamos a hacer es que en nuestro cuaderno número 2 ¿Tienes su cuaderno número 2 ahí listo? Vamos a pedir ayuda para que en este cuaderno Un adulto nos coloque lo siguiente Vamos a realizar un dictado Entonces, con la palabra dictado y enumerar de 1 a 5 La palabra dictado y de 1 a 5 Con el cuaderno número 2 Dictado y enumerar de 1 a 5 Antes de empezar el dictado Recordemos, nosotros hemos aprendido las vocales ¿Verdad? Durante estos días de clases Hemos aprendido la A La O La I La U Y la E ¿Sí? Estas son las 5 vocales que hemos aprendido Desde el inicio del año hemos visto una por una Luego ya se nos Vinieron a mostrar otras letras Consonantes como lo es la M ¿Sí? Y recordemos que la M podía ir acompañada de todas estas ¿Verdad? Podía ir acompañada de la A De la I De la O La U Y la E Y ya formaban las sílabas Má, 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 Má Entonces recordemos Esas sílabas ¿Sí? La M y las vocales Porque de eso vamos a ser dictado el día de hoy De las sílabas con M ¿De acuerdo? Muy bien Vamos a agarrar nuestro lápiz Y en el número 1 Van a escribir la sílaba Mú Mú Escuchemos bien Mú La M La M Y la vocal Mú Mú Escriben en el número 1 Mú Muy bien Luego Vamos a escribir en el número 2 La sílaba Mí Mí Escuchemos bien el sonido Mí Si hago el sonido Mú Quiere decir que va la M primero Y si luego dije I Quiere decir que va la vocal I Mí Vamos con la número 3 Y en la 3 va la sílaba Má Má Escuchemos el sonido Mú La M Y la A La vocal A Má Muy bien chicos La número 4 Vamos a escribir Mú 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 La M Y qué vocal Pensemos qué vocal Mú Para escribir Mú Sílaba Mú Es la número 4 Y la última La número 5 Vamos a escribir Mú Sílaba Mú Sílaba Mú Sílaba Mú Sílaba Mú En la número 5 Sílaba Mú Bien Pensemos Yo les dije la primera ¿Verdad? Que fue Mú Sí la primera, la número uno fue mu a ver, ayuden ¿qué letras necesito yo para que diga mu? ¿la una M? la M y la U y la U muy bien yo la M yo la M y la I luego seguí a mí que era la M y la I la tercera era ma la M y la U muy bien luego era la M y la U dice, muy bien, era la M con la U muy bien ¿y cuál era la última? la M y la E muy bien, era la E la E perfecto, muy bien si se dan cuenta, hoy solo les hice dictado con la M, entonces todas las primeras letras son una M veamos, toda la primera letra es una M tenemos M la primera letra es M y lo único que cambia es la vocal que nosotros tenemos que escuchar mu entonces tiene que ser la vocal u si yo dije mi entonces tenía que ser la vocal i por el sonido ma vocal a mo vocal y la última me vocal entonces ahí tenemos todas las vocales y las sílabas mame mi momu ahora necesito que si pueden de una vez me manden foto del dictado si no al finalizar la clase me lo van a y en el libro vamos a buscar la página 132 la tenemos ya aquí en pantalla para que la veamos nosotros acá tenemos dos filas de imágenes tenemos la de arriba y tenemos la de abajo si voy a leer todas las palabras que están en la parte de arriba y tenemos dibujos ¿verdad? tenemos un gato tenemos paja rana gallo maíz y loro si acá nosotros tenemos estas palabras son palabras que son cortas si nosotros cambiamos algunas letras podemos formar otras palabras pero que al final suenen igual ¿cómo lo es acá? veamos tenemos un ejemplo de acá están unidos dice paja y caja si ponemos atención al sonido las últimas letras suenan igual ja paja caja entonces estas palabras riman ¿verdad? terminan en el mismo las mismas letras ja muy bien veamos en el caso de gato ¿sí? ah perdón solo antes les voy a leer las palabras de abajo perdón tenemos caja raíz tallo pato toro y lana entonces ahora sí yo ahorita dije gato ¿cuáles los siguientes dibujos ustedes creen que termina en el sonido to? en el sonido to raíz taño pato toro o lana no ¿cuál termina en to? gato gato suenan igual al final to gato pato pato y gato muy bien ya tenemos acá entonces paja y caja ya la línea ya está hecha entonces ya no la tenemos que hacer y les mencionaba terminan con el sonido jala dos ahora tengo rana rana ¿con qué otra palabra de las que están abajo ustedes creen que rima rana? con raíz toro toro lana lana muy bien lana y rana lana y rana terminan con el sonido na las dos ¿verdad? na muy bien veamos luego tenemos al gallo gallo será que rima con toro con raíz o con tallo ¿con qué rima gallo? con tallo muy bien tallo entonces al gallo lo unimos con tallo gallo lo unimos con tallo muy bien luego tenemos el siguiente que es un maíz maíz rima con raíz o con toro con raíz con raíz muy bien maíz rima con raíz suenan igual al final is raíz maíz está bueno ¿verdad? ¿cuáles son los que nos quedan? con el toro loro con toro muy bien loro y toro rima loro con toro terminan con ro el sonido ro ro sí sonido ro toro loro muy bien ya encontramos ya perfecto ahorita me van a mostrar la nota 33 ¿sí? bien miren nosotros sabemos que cuando antes de que nosotros fuéramos ya niños o ya adultos nosotros fuimos bebecitos ¿verdad? fuimos unos pequeños bebés bien los animalitos igual cuando nacen son bebés pero muchas veces nosotros por ejemplo acá vemos la imagen de un cerdo y decimos hay un cerdito ¿verdad? pero no se llama cerdito ahorita vamos a conocer cómo se llaman los bebés de cada uno de estos animalitos ¿de acuerdo? entonces vamos a prestar mucha atención ¿sí? no es un cerdito sino que se llama lechón repitan cómo se llama un cerdo bebé lechón lechón muy bien lechón lechón es lechón muy bien y la oración que tenemos acá dice es una expresión dice ya nació el lechón dice entonces sabemos que si escuchamos nosotros la palabra lechón se refiere a un cerdo que aún es un bebecito ¿verdad? luego nosotros vemos a un caballo ¿sí? con su bebé podríamos pensar que le podemos decir caballito ¿verdad? muchas veces las personas le dicen caballito pero no es un caballito es un potro repitan potro potro muy bien es un potro entonces si yo les digo un potro ya vamos a saber qué es cuando un caballo es un bebé todavía ¿verdad? es un potro muy bien luego vamos a ver a la mamá vaca todas estas es una mamá cerdita una mamá caballo y tenemos también a la mamá vaca ¿verdad? cuando nosotros tenemos una vaca pero es bebé se llama ternero o ternera ternero ternero ajá muy bien ternero ternera sí la oración dice esa ternera es hermosa dice acá podemos observar a la ternera luego nosotros comúnmente llamamos un pollito tenemos a la gallina y le decimos pollitos pero su nombre cuando son bebés es polluelo repitan polluelo sí la oración dice es el polluelo dice es un polluelo bien luego nosotros tenemos una cabra y a su bebé ¿cómo creen ustedes que se le llamaría a un bebé que es cabra? cabrita a mí cabrita cabrita es un cabrito muy bien dice veo un cabrito veo un cabrito ese es la es la el bebé de la cabra un cabrito y por último tenemos una oveja ¿cómo creen ustedes que se llama a una oveja bebé? cordero 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 es su mamá dice muy bien entonces ahora ya nosotros aprendimos que no es un cerdito es un lechón que no es un caballito es un potro no es una vaquita es una ternera no es un pollito se le llama polluelo no es una cabrita sino un cabrito y no es una ovejita ¿verdad? sino un cordero muy bien chicos ahora van a circular ustedes su animal favorito veamos pensemos cuál es nuestro animal favorito el mío es el caballo así que voy a circular al caballo y a su potro hagámosle un círculo a nuestro animal favorito ¿sí? el día de hoy solo necesito foto del dictado que hicimos foto del dictado que hicimos las páginas del libro no me van a enviar fotos ¿de acuerdo? bien chicos pueden salir que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en unos minutos en física bye